Por aproximadamente dos horas trabajaron miembros de la alcaldía para quitar los escombros de un árbol de chilamate que repentinamente cayó causando daños en el techo de una vivienda y en el tendido eléctrico. El incidente ocurrió la noche de este martes en el barrio El Recreo, exactamente, del Colegio Benjamín Celedón, 75 Baras al Norte, en el Distrito 3 de Managua. Solo cuando escuchamos el estruendo que cayó y lo primero que hicimos fue con mi tío, fue a sacar a mi hermano y llevarlo al fondo, dañó lo que es un cuarto y todo lo que es el frente de la casa. La caída del árbol se trajo otro poste que está allá como a tres casas que botó una luminaria también. Eso fue una cosa horrible porque cayó poste, cayeron alambres y todo el gran palencón y todo. Si imagínense que de aquí, del poste a media cuadra donde yo vivo, hasta allá jalaron los alambres y cayeron las lámparas iluminarias del poste y cayeron abajo. Lo que es el tendido del internet y todo el cable, estamos sin nada de cable. Hoy no hay chateo en la noche, saladamente. ¿Cómo se suena? Virme Esperanza Gómez. Según Joaquín Lezama, dueño de la casa afectada, dijo que el árbol tenía 30 años de existir y que no fue reportado a las autoridades para cortarlo, ya que no había representado riesgo de caída. Yo no sé cómo cayó de repente, tira de repente, si yo la tronadera y pues cayó. Asimismo, los pobladores solicitan a las autoridades correspondientes, les cambien un poste de concreto del tendido eléctrico, que producto de la caída del árbol también amenaza con caer. Que vengan a quitar ese poste, porque aquí, si cae ese poste va a ser matanzina, porque aquí se mantienen bastantes niños y todo. Está quebrado todo, mira, eso está reventado. Al otro lado de la vía de donde cayó el árbol de Chilamate, está uno de Ceiba, que según los pobladores, tiene más de 30 años de existir y en los últimos días ha estado representando un peligro para quienes viven y transitan por la zona. Pedimos pues que lo boten, porque estamos peligrando, porque él está podrido desde ahí. Sí, así como cayó aquel palo, así estamos peligrando también que caiga este muchacho. Tenemos miedo cuando hay viento fuerte, cómo se mueve él. Entonces, estamos corriendo riesgo aquí también nosotros con ese palo. Que gracias a Dios no había, porque ahí se sienta gente a esperar el bus, que si no hubiera habido muertos. Con imágenes de Edi Linarte, Alexander Matamoros, Acción 10.